Hola chicos, soy Sheila López, más conocida como RubikSky9, tengo 18 años, soy de Barcelona y soy concursarte de TopGamesAcademy. Así que tenemos unas preguntitas por aquí que vamos a ir contestando y a ver qué salción nos trae. Let's go. Te proponen hacer un videojuego contigo como personaje principal. Define cómo te gustaría que fuera. Piensa lo grande. Pues a mí me gustaría ser un personaje de una historia de guerra, que me pusieran un montón de armas, M4, fusiles, de precisión, que tuviera que matar a muchísima gente. Lo disfrutaría muchísimo, sinceramente. Pero con un detalle, siempre me gusta un camuflaje en un arma de color rosa, lo siento, pero sería una barbaridad. Y que hubiera zombies. Y eso ya 10 de 10, literalmente. Perfecto. ¿Cuál ha sido la situación más surrealista que has vivido en toda tu vida? Literalmente lo más surrealista fue lo que pasó el otro día, aquí en el casting final, que Grefg me dijera que paso al programa. O sea, todavía no me lo creo. Pueden pasar, creo que van a pasar años y todavía voy a decir ¿En serio pasé por eso? ¿En serio lo superé? ¿En serio pasé el casting? En serio, todavía no me lo creo. ¿Con qué youtuber o streamer te gustaría bajar en el tiempo? ¿A dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? Mi streamer y youtuber favorito es el Rubius, desde que uso YouTube. De hecho, comencé a usar YouTube como a los 7 años y ahí lo conocí. Yo creo que iríamos al futuro a ver cómo está Japón de aquí 10 años. Estaría muy flama ver ahí gatos con gafas futurísticas o algo. Sería brutal. ¿Tienes amuletos o rituales de la buena suerte? Dinos cuáles son y en qué momentos te han funcionado. La verdad es que no tengo ni amuletos ni de rituales y me gustaría tener algo porque en lo que confiar, en lo que decir Vale, llevo esto puesto, seguro que va a salir todo genial. Pero no, nunca he tenido un amuleto y creo que sería algo muy bueno de tener, sinceramente. Elige una. ¿Pasar 24 horas dando vueltas en un karting o 24 horas jugando a paintball? Pues me encantan las dos, pero como ya he dicho, me encantan los shooters, así que uno en vida real y encima con pintura. Sería brutal. Así que 24 horas jugando paintball, pero de cabeza. Y pegarnos de tiros. De guay. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes con una Playstation en tus manos? Sinceramente no me acuerdo porque tendría dos años o yo que sé en qué momento le habré cogido el mando por primera vez a mi padre o a mi hermano. Pero probablemente lo más reciente que recuerdo, o sea, lo más antiguo, podría ser perfectamente a los cinco años que le cogí el mando a mi hermano y me puse a jugar al San Andreas con cinco años. Ya era así de agresiva. Ya cogía y me ponía a matar policías. Estaba así de loca, tan pequeñita. No lo pude evitar. ¿Cuál es la cosa que no harías ni por un millón de euros? Porque te da mucho miedo. Meterme en una bañera con cucarachas. Págame, ofréceme todo lo que quiera, que ahí no me meto. Que me comen los bichos, que no quiero, que no quiero. Dinos tus favoritos. Una canción, un color, un lugar y una comida. Una canción... ahora mismo sería Un día, The Bad Bunny, Dua Lipa y J Balvin. Color en rosa. Un lugar, también me gusta muchísimo Madrid. O sea, he viajado dos veces a Madrid y creo que es la ciudad más bonita que conozco. Que sí que me queda mucho por recorrer, pero bueno, algún día quizás me vaya a vivir ahí. Y una comida, pues el sushi. Me encanta el sushi. ¿Qué personaje de videojuego podría ser tu alma gemela? Yo creo que Elena Fisher, la mujer de Nathan Drake de Uncharted. Porque es una periodista que bueno, que yo antes de ser streamer quería ser periodista. Le gusta muchísimo el hacer una vida con su pareja de aventuras. Es súper valiente, arriesga su vida por la persona que quiere. No sé, la veo un personaje súper valiente y bueno, súper fuerte. ¿Qué es lo primero que crees que piensa de ti la gente cuando te ve por primera vez? Yo creo que piensan que soy una buena niña, que a algunos quizás les parezca guapa, a otros quizás fea, eso ya no me importa. Que quizás soy amable, que puedo ser divertida, que soy extrovertida y bueno, quizás valgo mucho como amiga. ¿Cómo crees que será tu vida dentro de cinco años? A poder ser, me gustaría muchísimo poder estar viviendo de Twitch, estar independizada, tener mi estabilidad como streamer. No sé si con parejos y no, pero con mis gatos. Y viviendo en alguna ciudad o viajando a saco. Probablemente este seguro es lo segundo, viajando a más no poder. ¿Qué videojuego te gustaría que se volviera a poner de moda? Black Ops 2, pero de cabecísima. O sea, antes que Fortnite, creo que es el juego que más horas le he echado. Le habré echado fácilmente unas 2000 horas al Black Ops 2. Yo y los zombies vamos muy bien juntos, en serio, no sé cuántas horas le habré echado esos juegos. Ha sido parte de mi infancia, ha sido parte de mi adolescencia y sigue siendo la día de hoy. ¿Has tenido alguna vez una experiencia paranormal? ¿Crees en ello? Lo único paranormal que he llegado a tener es lo típico de escuchar algún ruido raro por casa y apagar la luz y salir corriendo del pasillo porque me persigue un monstruo, pero no me ha pasado nunca nada raro. ¿Cuáles son tus frases míticas para dirigirte a tus seguidores y tu emoji favorito? Pues para dirigirme a mis seguidores suelo decir qué pasa a mis panas o poca cosa. No tengo ningún apodo para ello, pero vaya, soy muy cercana a mis seguidores, así que les digo cosas como si fueran mis amigos de toda la vida. ¿Y mi emoji favorito? Tengo muchísimos, pero yo qué sé, uno de los que más me gusta es la carita que hace puchurito así con los ojos para arriba. Me encanta, me produce ternura. Llama a alguien que te coja el teléfono y sea capaz de definirte en 30 segundos, con lo bueno y con lo malo. Para esto voy a llamar a mi mejor amiga, que creo que es mejor que ella, no me puede describir nadie, tanto lo bueno como lo malo, siempre tiene el móvil en la mano, si no me contesta esto me mato. A ver. Hola, Ali. Hola. Vale, mira, te explico. Estoy haciendo un vídeo para Top Gamers, ¿vale? En el que me piden que llama a alguien y que me defina en 30 segundos, lo bueno y lo malo. Así que yo creo que mejor que tú no me puede definir nadie. ¿Me echas un cable? Bueno, sí, sí, sí. A ver, dale. Pues eres una persona trabajadora, cariñosa como nadie, muy divertida, tímida, pero bueno, entro en confianza loca. De las personas más emocionalmente fuertes que he conocido, muy valiente, luchadora, muy buena amiga, dulce, fanática de los gatos, leal, graciosa, muy buena streamer. Joder, cuánta flor, ilusión. Bueno, por supuesto. Te quiero muchísimo, muy buena amiga, de las mejores, que siempre va a estar ahí a tu lado. Y alguien que no puede faltar, nunca. Y alguna cosa mala que decir, que joder, que soy un trozo pan, ¿sabes? Pero también la leoparda mucho, digo yo. Pues sí, esto es muy loco, ir contigo de fiesta es complicado. Bueno, lo voy a tomar como válido. Pues muchísimas gracias, Ali. Luego te llamo. De nada. Así que bueno, chicos, me despido ya. Muchísimas gracias por haber seguido durante todo el vídeo. Y si no estáis suscritos ya al canal de Twitch, de Top Games Academy, aprovecharlo ya porque vamos a darle muy duro. Un beso enorme. Nos vemos, chicos.